Y este es precisamente el caso de María Clara Ruiz Valderrama. A María Clara, por ejemplo, no le gusta el jugo de mora. Odia las lentejas, pero se las come cuando se las prepara su mamá. No soporta el olor del borojó. Y la pone triste a hacer arroz porque no le crece. Pero también hay cosas comunes que le gustan, como pasar el tiempo en su cuarto para escribir, escuchar música, cantar con su hermano, hablar por teléfono con su papá y contarle secretos a su mamá. Pero lo que más le gusta es estar en el campo.